Y ahora pues vamos a saludar a Carlos Escobedo, madre mía, bienvenido de nuevo a Mis Reyes del Rock. ¿Cómo estás por ahí? Pues estamos muy bien, oye, que nos habíamos liado con la hora de inicio y vamos de bólido, haciendo cambios de guión de última hora. ¿Sabes qué te digo? Nos vamos a tranquilizar. Vosotros también hacéis un break en vuestros conciertos con un poquito de acústico y, por ejemplo, interpretáis este tema, este eclipse en ese formato, ¿a que sí? Sí, gracias. Venga, va, pues sube un poquito, Silvia, que tengo que coger aliento. Bueno, pues, Sober con un tótem del indie de hoy en día, la bien querida. ¿Cómo surgió esa colaboración, Carlos? Pues bueno, la verdad que fue anecdótico. Primero porque yo soy amigo de ella, ¿no? Y tenemos amigos en común y demás. Y la verdad que yo para una canción así, que el hecho de meterla en el disco en formato acústico es porque realmente fue como surgió, fue como se compone esta canción, ¿no? Y no quería pasar por alto el que la gente descubriese un poco cómo surge una canción, eso, con unos acordes, la voz, y ver cómo transmite. Y para ello, a ver, la bien que tiene una sensibilidad en la voz y ese punto tan emotivo que yo creo que nadie mejor, ¿no? Para una cosa así. Y la verdad que encima quedó genial, nos lo pasamos estupendamente, pero surgió un poco, ya te digo, anecdóticamente, ¿no? Que no fue algo buscado. Y bueno, los sober que intentaron arrancar la gira de su elegía en febrero, pero bueno, llegó la sexta ola, lo truncó un poco, reubicasteis Barcelona el 5 de marzo, habéis hecho, pues este fin de semana habéis estado en Burgos y en Oviedo. Así es. Y ahora, que lo estamos viendo aquí, lo estamos viendo aquí, pues bueno, este fin de semana estáis en la Sala República de Valencia y en la red Star de Bails. Aquí tenéis el cartel con los Bombi Band y con Contrabanda. Así es, así es. Pásanos ahora, venimos un poco en el frío, fíjate, estamos teniendo un poco con la resaca, ¿no? De ese inicio de gira, fue Barcelona, pero bueno, tenemos muchas ganas de presentar este disco, de volver a estar con nuestro público. Y ya te digo, estamos hoy de lunes todavía encajando, ¿no? El golpe, porque ha sido un fin de semana maravilloso volver a reencontrarte con tu público. Y bueno, no te digo nada de lo que nos queda, ¿no? Este fin de semana, tanto Valencia como Vals, vamos a darlo todo ahí. Bueno, ahora viene cuando perdemos el juicio. Porque le he dicho a Silvia, que no la llames, que sí. ¡Alicia! ¿Qué quieres decirle a Carlos? ¿Sabes quién es Alicia, no? Ah, vale, ya. ¡Alicia! ¿Qué pasa? ¿Pero por qué se te oye así? ¿Qué te pasa? Estoy conduciendo. Ah, que vas conduciendo, ten cuidado. Estoy conduciendo. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué querías tú decirle a Carlos? Que le vaya muy bien. Dice Alicia que no puede ir el... Bueno, yo tampoco. O sea, somos unos impresentables en mi rollo es el rock. Te llamamos para promocionar el concierto de Vals en la sala a retestar, aunque esto es un programa mundial. Estos no vienen nunca a verte, ¿eh? Estos, los de mi rollo es el rock. Nunca vienen a verte. Pero luego me fallan, me fallan. Pero ¿sabes por qué te fallo? Porque tengo mis críos. Ah, vale, vale. Entonces, y no tengo... Yo también, que tengo cuatro. Oye, Alicia, pueden venir los niños también. Si me llevas, voy. Yo tengo dos. Fíjate lo que te digo. Sí. Es que yo no tengo coche tampoco. ¿Cómo llego? ¿El patinete? ¿A Vals? Que todos son dificultades. Bueno, que os iba a decir. Ahora una pregunta que tiene mucho que ver con Sober. ¿Cómo vivisteis el... Hoy es el programa 20, ¿no? 20 entre 5? 4, ¿no? Qué número más bonito. ¿Cómo vivisteis el 04 de ayer? Ay, es que... Qué pillado, ¿eh? Me pillas porque yo es que de fútbol, además yo ayer estaba de viaje, de vuelta, y un poco que no ubico el fútbol. No, no... Fíjate que sí que me gusta ver un partido y tal, pero no soy forófo, no sé ni quién juega, ni quién no juega. Así me gusta. Ni nada. El buen músico no sabe de fútbol. No sé, pero que no... Esto es así. ¿Y de Fórmula 1? Sí. Bueno, un poco más. Y de moto también me gusta, ¿no? ¿Qué tal Ferrari? ¿El doblete? ¿Sabes qué pasa, Carlos? Que de la elegía ya se lo preguntamos todo a tu hermano. Ya. Bueno, él te puede contar cosas, pero a ver, el que ha compuesto el disco soy yo. Claro, el disco es tuyo completo. Toma. Y los dibujos de dentro los ha hecho tu hija todos, ¿a que sí? Ahí está, ahí está. Alicia, te vamos a colgar que no se te oye, pero te queremos mucho, a que queremos mucho a Alicia. Hombre, vamos a darle un besito fuerte. Cuando estuvo Jorge aquí en Mis Rollos El Rock, Alicia se cantó el oasis. Vamos a poner el oasis. Carlos, ¿a ti te gustaban los Legion? Hombre. Venga, va, pues vas a saludar a uno de Legion, va. ¿Te apetece quedarte tres minutos más? Sí, sí, sí. Venga, sube Silvia. Bueno, adiós. Adiós, bonita. Adiós. Sober en directo, interpretando este sábado 26. Como en golo más la voz que Carlos Herrera últimamente, Carlos. Bueno, es que pones así, ¿eh? Yo también cuando hablo entre canción y canción le doy esa profundidad, ¿no? Y además así, de alguna manera se descansa la voz, porque fíjate, después de tanto tiempo, de fin de semana, dos conciertos, pruebas de sonido, al final tienes que guardar un poquito ahí la voz para los siguientes conciertos. Bueno, lo voy a decir mal, que tocan este sábado en la sala Red Star de Biles. Los Legion, los Legion, van a volver... ¡Ay, madre mía! Jonathan Dolset, buenas noches. Hola, buenas noches. Pero bueno, estamos haciendo un crossover gordísimo, Carlos. Bueno, tenemos a Carlos Escobedo, el cantante de los Sober. Supongo que te suena, ¿no, Jonathan? Sí, sí, sí. Una gran banda. Una gran banda, pero... Igualmente puedo decir. ¿Qué puedes contarnos tú de los Legion? A ver. Yo es que era muy pequeño, ¿eh? O sea, a mí me empezó a gustar el fragmetal, el metal. En aquella época era muy The Creator y todo ese tipo de música. Y Legion llegó un poco justo ahí, ¿no? Llegó ese momento donde decías, hostia, pero estos son españoles, ¿no? Y joder, ya ves. O sea, he sido una generación por delante. O sea, que ellos todavía tenían un poco esa visión todavía más, yo qué sé, mucho más contemporánea, ¿no? De esa música que estaba surgiendo. Bueno, unos auténticos precursores con los fac-off, pues los pioneros del trans-metal en Cataluña y en España. Y internacionalmente no, porque os tocó en otra época. Si hubierais nacido hoy en día, vete tú a saber, ¿no? Quizás, con los medios que hay hoy en día y con todo el mundo tan globalizado, hubiera sido un poquito más sencillo. Pero bueno, es la época que nos tocó vivir y es lo que había. Pues bueno, Jonathan, durante seis años estuvo en los Legion. Bueno, vamos a dejar a Carlos que se vaya a dormir. Que madrugas mañana, ¿no? Me voy pronto, pero tan pronto no me voy, tío. Ahora que estás, Jonathan, te quieres quedar, ¿eh, pájaro? Bueno, hombre, mandadle un saludo muy fuerte a Jonathan y a vosotros. Y gracias por estar aquí ahí. Y a todo el mundo decirle que el que quiera pasarse por Valls, ahí estaremos presentando este último álbum. ¿Pero qué os pasa a los madrileños que no sabéis pronunciar Valls? Pues le pasa a mucha gente, es normal. A ver, tío, yo digo Valls y es como Arturo Valls. No, mira, no, no, te lo enseño, te lo enseño a decir. Tienes que pronunciarlo con I, Valls, y entonces quedas bien. Ah, Valls. Valls. No, 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 es mejor decir Valls que Valls, tío. Sí, yo le enseñase a mi novia, que es de León. No, 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 es muy feo decir Valls. Bueno, Jonathan, que estamos muy locos aquí en mis redes del rock, ahora lo vas a comprobar. Pero bueno, podemos un poco del nada sin fe. Y Carlos, el sábado, si Alicia me lleva y si se unen los ados del destino. Venga, a ver si es verdad. Porque tampoco puedo ir a Barcelona. Hombre, a los sobres lo he visto tres veces. Bueno, está mal. O sea que la última vez, no, a los sin monere cuatro o cinco, eh. A los sin monere, a tu grupo, apúntate el nombre también de esta banda de metal. Ella canta en una banda de metal y en una banda de indie y en un grupo de versiones. Es versátil. Tiene para todo. Bueno, ponme lo que queda el nada sin fe, va.